¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. El asunto de este vídeo es el retrato literario. El retrato literario es la unión de la descripción física y la descripción moral o psicológica o de las costumbres de un personaje. Cuando a un personaje se lo describe físicamente estamos ante una prosopografía. Cuando se lo describe moralmente o psicológicamente o se habla de sus costumbres estamos ante una etopeya. La unión en un mismo fragmento descriptivo de la prosopografía y de la etopeya da lugar al retrato literario. Vamos a ver dos ejemplos de la literatura española y comenzamos. El primer ejemplo está extraído de la novela El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón, un autor que se sitúa entre el romanticismo y el realismo. El tío Lucas era más feo que picio, lo había sido toda su vida y ya tenía cerca de 40 años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Lucas era en aquel entonces y seguía siendo, en la fecha a que nos referimos, de pequeña estatura, a lo menos con relación a su mujer. Un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. Y por último, en el alma del tío Lucas había valor, lealtad, honradez, sentido común, deseo de saber y conocimientos instintivos o empíricos de muchas cosas. Profundo desdén a los necios, cualquiera que fuese su categoría social, y cierto espíritu de ironía. Como vemos, el fragmento es una mezcla de descripción física y psicológica, es decir, de prosopografía y etopeya. El conjunto es un retrato literario. Además, como suele suceder en literatura, se decanta hacia la subjetividad. A la descripción física corresponde el fragmento que dice, de pequeña estatura, a lo menos con relación a su mujer, un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. Y a la descripción moral o psicológica corresponde este otro pasaje. Y por último, en el alma del tío Lucas había valor, lealtad, honradez, sentido común, deseo de saber y conocimientos instintivos o empíricos de muchas cosas. Profundo desdén a los necios, cualquiera que fuese su categoría social. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, de la novela Misericordia, de Benito Pérez Galdós. La mujer de negro vestida, más que vieja, envejecida prematuramente, era, además de nueva, temporera, porque acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos largos, y a lo mejor desaparecía, sin duda por encontrar un buen acomodo o almas caritativas que la socorrieran. Respondía al nombre de la señá Benina, y era la más callada y humilde de la comunidad, si así puede decirse. Tenía la Benina la voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro morero no carecía de cierta gracia interesante, que manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas perceptible. En este ejemplo, se entrelazan aparentemente desordenados los rasgos morales con los rasgos físicos. Además, como en el caso anterior, se trata de un retrato que tiene matices de subjetividad. También se nos habla de sus costumbres o hábitos, cuando se dice que acudía a la mendicidad por lapsos de tiempo más o menos largos. Por lo tanto, en estos fragmentos hemos encontrado una serie de rasgos descriptivos de personajes que se refieren tanto a lo físico como a lo moral, o a lo psicológico o a las costumbres, tal y como acabamos de decir. La unión de todas estas características da lugar a un retrato literario, una especie de fotografía de un personaje hecha mediante palabras. En literatura, la función del retrato es la de presentarnos con profundidad a un personaje en todas sus vertientes, de manera que el lector se haga una idea precisa de él. Además, la descripción de personajes, sobre todo en su manera de pensar y en sus costumbres, se va a ir reflejando en algunos momentos del resto de la narración, sobre todo cuando estamos ante narraciones clásicas. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.